Tengan para que aprendan, señoras y señores, Iberdrola, Iberdrola, sí, véalo, gobierno de AMLO da palo a Iberdrola y le niega los permisos en Yucatán. Esta empresa que dijo, hey, me voy a ir por todas las instancias legales allá en Nuevo León, si el gobierno de México no me deja chambear, pues ya el presidente López Obrador, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la famosa Semarnat, negó la autorización al proyecto central de ciclo combinado Mérida de Iberdrola, pues incumple con diversas disposiciones en materia ambiental. Fue en enero del 2021, fue presentado el estudio de impacto ambiental con una inversión de 8.400 millones de pesos, sin embargo, no cumplió con los requerimientos de los programas Ordenamiento Ecológico y Territorial de Yucatán, el Municipal de Desarrollo Urbano de Canacín, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Este proyecto consistía en la construcción y operación de una central de ciclo combinando con gas natural como combustible, con una capacidad de generación de energía eléctrica neta máxima de 579 megawatts. Entre los elementos para la negativa, la autoridad ambiental señaló que la superficie del polígono donde se planteó el proyecto, que mide 31.2 hectáreas, se ubica en una región ecológica que presenta un escenario ambiental inestable a crítico hacia el año 2033, aparte apuntó que el proyecto carecía de una propuesta formal de programa de rescate y de reubicación de flora y fauna, además de una propuesta formal de trabajos a realizar, ya sea de restauración o rehabilitación para la etapa de abandono del sitio. No obstante, la Semarnat declaró que la empresa española tiene una oportunidad de volver a promover el proyecto. Obviamente, Iberdrola ha sido señalada múltiples veces por abusar del país con contratos que le resultaron benéficos en administraciones de anteriores a costa de los recursos del país. Pues, ¿verdad? Ya le dieron palo a Iberdrola. ¿Verdad? Que, por cierto, Andrea Chávez publicaba en su Twitter que nadie se quede sin saber que... que nadie se quede sin ver lo que desde la página oficial de los diputados federales del PRDS público, y se borró hace unos minutos, dicen desde la propia página que los legisladores PRDistas recibieron sobornos de parte de Iberdrola, ya dijeron que recibieron un hackeo, pero mire, publicaban a nombre del equipo de redes de diputados del PRD, le pedimos perdón a México por lo que hicieron nuestros jefes, vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan. Los que trabajamos para el PRD, igual vamos a pagar recibos de luz más cara, chale. ¿Verdad? Y luego decía, hola, trabajamos para los diputados del PRD y nos consta que Iberdrola les dio mochada en efectivo y ni así nos pagan. ¿Verdad? Sí, es muy interesante y muy locotrón, ¿verdad? Carla Ayala, pues, obviamente recibió reclamos por votar en contra de la reforma eléctrica y le salió peor porque quiso censurar, ¿verdad? Retumbó, él es un honor estar con Obrador, esta es la gran, pues, derrota, la supuesta derrota que hablan de AMLO, mire lo que pasó. La primera, creo que, y eso lo digo a tema muy personal y a tema como joven y como presidenta también de la Comisión de Juventud, es que tenemos que separar perfectamente lo que fue la discusión de la reforma eléctrica con lo que es la Ley General de Juventudes. Aquí estamos, aquí estamos para escuchar y saber qué es lo que queremos ver reflejado en la Ley General de Juventudes. Separemos eso para que tengamos un trabajo armónico y sobre todo que sea provechoso para todos nosotros. Gracias. Definitivamente, definitivamente. Si hablamos de juventud, también tenemos que particularizar, pues, directamente a las necesidades y a la justicia de nosotras, ¿no? Entonces, ahora también me resulta, como decía el compañero, un poco extraño, ¿no? Porque hace, pues, unos días también aquí se tocó el tema de la reforma energética en materia de energía, que, pues, eso tiene que ver justamente, ¿no?, con justicia social, que por años, pues, nos han abandonado, ¿no? Y ahora se viene y se vota en contra, ¿no? Entonces, eso era una deuda histórica, eso nos han dejado, pues, sexenios de impunidad, sexenios de corrupción y, aún así, pero, ¿por qué no?, de verdad hacen una verdadera labor de representatividad y salen a sus distritos y salen a caminar y salen casa por casa. Ah, pues, es que, mi reina, yo sí le puedo responder, no es campaña. Nomás en campaña se conoce que es el candidato a diputado, porque ya luego ni los zapatitos se quieren ensuciar en las calles. ¿No?, porque las juventudes no somos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, retomo, ya para finalizar mi comentario, ¿no?, si hay colores, si hay partidos, y para mí sigue siendo un honor estar con el presidente y para mí… ¡Es un honor estar con el Obrador! 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 ¡Escucharemos, este, por favor! ¿Verdad? Y es que decía, así reclamó a joven a la priista, por favorecer a Iberdrola. Vamos a escuchar. Es paradójico que estemos en ese… Déjenme le subo un poquito que está muy bajo el volumen, pero deme oportunidad y ya queda, verdad, ahí para que se escuche bien esta participación. Es paradójico que estemos en ese salón donde se aprobó la reforma energética en el 2013. Es paradójico que estemos en el lugar donde se aprobó el uxorcing, del por qué nosotros hoy en día, como decía la compañera, no tenemos afores, no tenemos jubilaciones, no tenemos ese tipo de oportunidades que generaciones pasadas sí tuvieron. Nosotros somos las generaciones afectadas del uxorcing, nosotros somos las generaciones que nos cuesta luchar contra ese tipo de problemáticas que el mismo gobierno nos impuso. Un gobierno que aparte fue usurpador, pero bueno. Entonces, vienen acá y hablan con tanta soltura y tanta cordura, me parece, está bien, pero yo me pregunto qué pensará la Sierra Tarahumara y los niños de la Sierra Tarahumara y los jóvenes de las sierras de Chiapas y de los lugares de Tabasco y de los lugares de Yucatán y de los lugares más alejados de aquí, del centro de la ciudad, ¿qué pensarán ellos? ¿Qué pensarán ellos de decir, voy a marcar por teléfono en la Sierra de Chiapas donde no hay líneas de teléfono? ¿Qué pensarán los jóvenes de la sierra donde dicen, puedes inscribir ahí en internet y buscas? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán cuando no tienen luz? ¿Qué pensarán cuando no tienen acceso a escuelas? 95 mil millones de pesos nos cuesta la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La primera. Creo que, y eso lo digo a tema… Pues ya ahí es lo que respondía, ¿no? Digo a tema muy personal. Aquí está la otra. El día de hoy quiero agradecerle a todas y todos los diputados jóvenes porque curiosamente aún no podemos entrar los jóvenes, ¿no? Es muy complicado el acceso a la casa del pueblo y eso, bueno, hay que cambiarlo un poco porque la casa del pueblo es del pueblo y para el pueblo, ¿no? No necesitaríamos tanta burocracia. Y por otro lado, el día de hoy quiero agradecerle a todas y todos los diputados jóvenes porque curiosamente aún no podemos entrar los jóvenes, ¿no? Es muy complicado el acceso a la casa del pueblo. Buena reflexión. Muy complicado el acceso a la casa del pueblo, a la Cámara de Diputados porque es del pueblo y para el pueblo. AMLO obviamente creando conciencia social. Las instituciones son del pueblo y está para servir al pueblo, no son suyas. Y esto es lo que le duele a los plenistas. Y como siempre quedan... Y a tema como joven y como muy personal y a... Lo que son, ¿verdad? Unos verdaderos vendepatrias, incluso, ¿no? Decía, sí, PRI Nacional está de acuerdo con la reforma eléctrica de AMLO. ¿Por qué carajos votaron en contra? ¿Será porque los plenistas son pagados por esas empresas extranjeras como Iberdrola? Miren lo que pasaba aquí que presentaban los periodistas, ¿no? Este video en el que quedan exhibidos como lo que son, ¿no? Con video. Con video. Vamos a verlo. En el Parlamento Abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autobasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Descubrimos que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE. Con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad. A ver, no solo... Pues ya, ahí quedó más que claro, ¿no? Ya están reconociendo el daño del autoabasto y todo esto, que era parte de lo que estaba evitando justamente López Obrador, que sigue ocurriendo con esta nueva reforma que proponían y que justo estos personajes votaron en contra. Se les cae a pedazos el argumento y todo a estos opositores. Afortunadamente hoy tenemos presidentes. Señoras y señores, regálenme su comentario, muy importante en la cajita de las opiniones. Soy Polo Puga, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Adiós.